Pues sí me va a dejar hablar, ¿verdad, señor? Mira, mira, en este momento... Ay, no. Siempre lloro en sus cumpleaños, en verdad. Así como en los cumpleaños de mi hermano. Yo creo que te he dicho muchas cosas. Creo que sabemos que aquí en la televisión es muy difícil tener amigos. Y estoy muy contenta de que tú seas mi amiga. De las muy poquitas, que tengo aquí, tú eres una de ellas. Creo que nuestra amistad es muy sincera, muy transparente. Y eso lo valoro mucho. Valoro mucho que me platiques lo que te pasa, que me confíes tus cosas, así como yo también confío tus cosas. Hay muchas cosas que no se me van a olvidar, que las recuerdo mucho y que las llevo con mucho cariño y las voy a llevar toda mi vida. Las palabras que te digo el día de hoy son del corazón y creo que tú, siempre que hablo de ti, lo sabes, que mi amistad es muy transparente. Te quiero mucho. Quiero que seas muy feliz siempre porque te lo mereces. Estoy muy contenta por las decisiones que has tomado. Creo que te han servido mucho y te han hecho madurar. Pero también te han hecho muy feliz. Y si tú estás feliz, yo también lo estoy. Te lo digo de corazón. Más que una hermana te considero, más que una amiga te considero una hermana. Y te deseo todo lo mejor. Te quiero mucho y que pases un muy feliz cumpleaños siempre. ¡Ay! Nada más le faltó decir, y como yo ya me voy a casar y tú no. ¡No, señor! ¡Ah, bueno! Espero que encuentres algo. No, Mayito. ¿Sabe lo que siento por ella? Sí. ¿Y sabe que que es una amistad de las buenas? Sí. Yo creo que tanto la güera también. Sí, cómo no. Tenemos una amistad muy bonita. Ubita. Espérate, Ubita. Espérame, espérame. ¿De qué se trata? Con Ninjarín, luego Ubita. ¿De qué se trata? ¿A exhibir o qué cosa? No, Mayito, pero creo que sí se nota que... No, se nota la que se aventó el guardia. ¡Qué bruto! Se nota que... pues como que... Sí, pues puro cuaderno aquí de raya. Ninguna hoja suelta. Claro que quiero a Liz, claro que quiero a Ubita, claro que quiero a la güera y claro que quiero a Gaby, pero creo que... No tienes por qué decirle nada. De ahí se manda mucho. ¡Güera!